Tú, mi amor, tú eres lo que yo siempre he querido Hay que enamorarnos y se felice juntos los dos Sin complicación Hay que hablar, ponernos de acuerdo tú y mi vida Hay que mantenerlos juntos para una eternidad Toda la vida Sí, yo sí te quiero a ti Tú me haces muy feliz Todo lo de ti Tú, tú eres mi amor Tú eres mi calor Todo mi mundo Tú, mi amor, tú eres un sueño que hace yo realidad Y te juro que de este sueño no quiero despertar Toda la vida Sí, yo sí te quiero a ti Tú me haces muy feliz Todo lo de ti Todo lo de ti Tú, tú eres mi amor Tú eres mi calor Todo mi mundo Todo mi mundo Tú, tú eres mi amor Tú, tú eres mi amor Land, tú eres mi amor Tú, tú eres mi amor eler 雪